¿Cómo estás, don Jaime? Muy bien, muy bien, estoy muy bien, Carluchón, de verdad. Mi muñeco de pan dulce con canela y leche condensada. Me vuelve loco, a mí me da coco la leche condensada. A mí también, a mí también. Me gusta, se me hace agua con la lechita, digo. Y ese... ¡Feliz su sazón! No empieces y dígame cómo está el mundo. Bueno, mi querido Carlucho, el mundo está muy mal, o sea, yo quisiera que tuvieras... Para bajarme, para bajarme aquí en el canal, estuvo grave eso. Bueno, y en Cuba, en Cuba, sigue, continúa los apagones, la gente sigue muriendo de hambre, la gente está muy mal, le cuesta conseguir un plato de comida. Mientras los dirigentes, los dirigentes de esa dictadura, parece que estuvieran embarazadas. Si todos están gordos. Todos están gordos y se ponen hasta fajas para que no se les vean. Díaz-Canel parece una tanqueta. ¡Horrible! Como José Col, pero de dos pisos, ¿no? Una cosa por una barriga que, bueno, lamentablemente esa gente hace lo que sea y comen bueno, comen bueno. A diferencia de todos. Inclusive, ahora no quieren dejar entrar a las personas que viajaron y no les conviene, no quieren que entren. Es una cosa terrible lo de las dictaduras. Terriblemente. Pero bueno, así es el mundo. Esta gente hace lo que le da la gana, siguen haciendo desastre. En Latinoamérica vemos Colombia como ya se encamina hacia lo que es esta dictadura del socialismo del siglo XXI. Te lo dijo, usted lo anticipó aquí. Yo te lo anticipé. Bueno, te lo anticipé desde hace mucho tiempo atrás. Y los colombianos tomaron el camino del chavismo. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Porque por todo lo malo que pueden ser los gobiernos democráticos, sí, son unos ladrones, qué sé yo. Pero hay que tener más control de los dineros públicos, ¿no? No meter gente comunista. De acuerdo. Que siguen a Chávez y a Fidel. Por el amor de Dios. El discurso comparado con el de Chávez era prácticamente el mismo. Es lo mismo. Y él dice que va a seguir el castrochavismo. Dice, voy a poner el capitalismo. Voy a usar el capitalismo. No me gusta, pero es necesario. Así es. Voy a usar el capitalismo. Voy a usar el capitalismo. ¡Bierne! Gracias.